Restaurante japonés que sirve ajolotes fritos provoca indignación en México. Así reaccionaron mexicanos en redes sociales a estas imágenes. Sol del Chinchulla, un restaurante de Yokohama que ofrece comida exótica, y entre sus platillos figura el ajolote mexicano. Los ajolotes cuestan 1.200 yenes cada uno, o 145 pesos, y el dueño afirma que son de su propio creadero. El ajolote está prácticamente extinto en su estado silvestre, pero todavía se conservan ejemplares en cautiverio y se pueden hallar en mercados clandestinos para criarlos como mascotas o para su consumo. ¿Crees que el comercio de ajolotes debe ser sancionado con mayor severidad?